Hola a todos gente de youtube, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reaccion para el canal En esta ocasión vamos a reaccionar a una cancion que se titula E.I. UK Yesterday Sub Español No estoy muy seguro de que va esta cancion en si No estoy seguro si es de un anime, si es de una banda de K-pop o de J-pop No se, asi que pues vamos a verla para ver que tal esta esta cancion UK Yesterday E.I. E.I. no se de que me suena Son dibujos, era de Vocaloid entonces Me parece Una cancion a L.E.D Esa es la protagonista Es una chica supongo Si es una chica Si es tipo que a todos le quedan viendo como la rarita del colegio Me hace recordar a la chica de Watamote Ok Ese es su juzbando Me parece que todavía no le ha pegado el flechazo Esa es la feita del colegio, del salón ahí Y el chico es el guapotón Como siempre, típico de los anime Típico de las historias Que aburridos estar en la escuela Aquí en clase Se va a caer, se cae, se cae Y la va a salvar el chuzbando Claro Ay, se le puso el audífono fingiendo que oía música Pero no está viendo nada Ahora va a parecer todavía más rara Le pegó en el kokoro Un ataque directo Me gusta mucho el diseño de personajes Pareciera, los otros dos personajes que aparecen pareciera que son de videojuegos o algo así Me gusta el diseño mucho Desearía poder ver esto en una serie No sé si era una serie Pero, pero Pero poder ver aunque sea un mago o algo de esta De esta canción Me ha gustado mucho el diseño Y cómo se ve la historia que cuenta Me llama mucho la atención Se le va a confesar ahí Y termina juntos Se le va a confesar su amor Dios Como que lo logró Porque está saltando de alegría Al final pudo confesar sus sentimientos Y parece que lo aceptaron Después está sonando muy bien Pues está en volumen normal Está en volumen normal Aunque he sentido que estaba sonando muy fuerte Pero bueno Bueno y parece que ha terminado ¿Si? ¿Ha terminado ya? Si es terminado Bueno gente Y pues ahí ha quedado el video Es una historia romántica Típica La chica rara del colegio Y la fea del salón Por decirlo así Ahí que Todos la ven rara y demás Pero ella Como que Le da flojera Y no le importa la verdad Y el chico guapo Se fija en ella Y empieza a acercársele Y ella se empieza a enamorar Al principio Está como que no Pero si Y Típica historia de algunos animes Bueno No he visto tantos Tantos animes así Porque La mayoría de veces La chica aunque no es popular Realmente no es que sea La fea del salón O la rara del salón En la mayoría de los casos Pero si he visto varios animes Con esa temática Realmente me ha gustado mucho El diseño de los personajes Y me gustaría Que hubiera una serie De anime Una película Un manga o algo Contando la historia De estos dos Porque realmente quisiera leerla O verla Si es el caso De que hay un anime Porque me ha gustado Me ha gustado mucho El diseño del personaje Me ha gustado mucho Como han contado La historia En esta canción Espero que les haya gustado A ustedes el video Gente Si fue así Por favor Regalenme un like Recuerden que el link Al video original Al que yo he reaccionado Está en la descripción Yo me despido Y nos vemos En la siguiente Video de reacción Así que pues Hasta entonces Y nos vemos